vamos a aprender sobre las altas capacidades a partir de los mitos más frecuentes tenemos que saber que la inteligencia aunque tenga componente genético es importante estimularla y acompañarla por lo tanto ahí tenemos un papel muy importante el mundo educativo y el mundo familiar en ese acompañamiento de la inteligencia podemos descubrir chicos que presentan un talento simple es decir destacan en un área o un talento complejo que destaquen en más de un área a veces nos encontramos con chicos y chicas con un alto nivel intelectual pero que presentan diferencias a nivel emocional a nivel psicomotor en el desarrollo del lenguaje o incluso también diferencias en relación a la escuela a los iguales y a la familia por lo tanto el acompañamiento emocional y socio educativo es fundamental en este sentido en relación a las familias quiero mandar un mensaje también de tranquilidad es importante que les acompañemos a la hora de descubrir a la hora de aprender a la hora de desarrollarse en el mundo no es que existan más niños que niñas inteligentes sino que las niñas en muchos casos prefieren tener una conducta más adaptativa pasar desapercibidos y muchas veces el mundo educativo los diagnósticos se hacen en base a la sintomatología vamos a poner un ejemplo para aclarar mucho más este concepto de las altas inteligencias y del desajuste que a veces ocurre en la personalidad en este caso era un chico de siete años que se acercó a una librería le llamó la atención de una estantería muñeco el muñeco estaba al lado de una novela el chico en este caso eligió la novela la leyó para sorpresa de la familia la novela tenía un nivel cultural de un chico de 15 años estamos hablando de un niño de siete años pero que le acercó a ese niño a esa estantería el peluche por lo que queremos decir que siguen siendo niños y niñas con cerebros de adultos por lo cual un buen acompañamiento socioemocional y afectivo es fundamental en esta etapa en primer lugar cuando sientan que sus hijos están un poquito más solitarios que quizás el resto de los compañeros entiendan que su hijo tiene un nivel intelectual alto lo que significa que se presenta ciertos desafíos a su alrededor que de alguna manera toma más conciencia de ellos cuando están en el ámbito solitario por lo cual permítale que su hijo se desarrolle desde el ámbito solitario y desde el ámbito con los demás también ayúdenle a que entienda ese despertar intelectual que tiene porque se va a sentir en algunos momentos más rarito o más diferente pero tiene que saber que su hijo tiene un sentido del humor interesante y que además tiene muchas capacidades de liderazgo por lo cual puede desarrollar esas capacidades que tiene su hijo por otro lado también su mundo a veces va un poquito más rápido a nivel verbal que escrito le puede acompañar en esa tranquilidad para que vaya comprendiendo mejor su mundo seguramente que sus hijos tengan un sentido de la justicia más agudizado y las normas y valores en su casa sean más estrictas con ellos por lo cual sabiendo esta circunstancia puede acompañarle también en que puedan entender que el mundo está rodeado de ciertas normas y de ciertos valores pero que también somos humanos y que a veces podemos cambiar algunas de las circunstancias siempre en beneficio de nuestra familia o de nuestros hijos